Que mueve, que mueve, que mueve Que te bailes, que te bailes Que te bailes, que te bailes No te quites los ojos porque en la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder